Con una mezcla justa de tradición, cultura, arte, calidez, modernidad y belleza, la ciudad de Mérida representa un orgullo para sus habitantes. Pero podríamos decir en general que los yucatecos tenemos el orgullo de ser una gente noble honesta y bastante confiable para la gente de otros lugares. Y pues más que nada lo pueden decir la gente, los visitantes, más que nosotros mismos, no queremos, sino los visitantes nos lo han dicho, hemos tenido visitantes de otros países, de otros lugares y prácticamente se quedan en Yucatán porque dicen que es uno de los lugares más tranquilos de todo México. Pues eso es lo que me ha dejado Mérida, tranquilidad, felicidad y mucho sentido de gratitud con mis antepasados. Saber respetar lo autóctono, propio del lugar, combinado con la herencia española y luego ya con el mexicano moderno, que somos ya las nuevas generaciones.